Salud por esta nueva etapa. Porque sigamos haciendo negocios por mucho tiempo. Así sea. ¿Sabes que si no ves a los ojos cuando brindas son siete años en sexo? ¿Siete años? Siete años. Ah, no, no, no. Vamos a brindar de nuevo entonces. Salud. Salud. Mira, Brenda, no tienes por qué preocuparte con tu desempeño en la empresa. Estoy seguro que tu padre estará orgulloso de ti cuando despierte, ya lo verás. Hija de tigre. ¿Les tomo la foto del recuerdo? Sí, claro. Que quede constancia de mi primer día como empresaria. Bien. A ver. Ahí está bien. Ahora acérquense un poquito más. Eso, gracias. Algunos de ustedes pensaron que por haberme casado con Rafael iba a apoyar a la empacadora de los Toscano. En vez de defender nuestros intereses. Pues no es así. A los que vendan en la empacadora, se les va a pagar un 10% más, aparte del aumento que ya habíamos conseguido. Bueno. ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Fernanda! ¡De ninguna manera, Fernanda! ¡No voy a dar el 10%! ¡Ya lo pensé muy bien! ¡Ahora será el 12% de aumento! ¡Qué dices, patrón! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! Gracias, gracias. Queridos paisanos, a partir de hoy empiezo mi campaña como alcalde de Ishamal. Necesito que me apoyen con su voto. ¡Viva don Octavio! ¡Viva don Octavio! ¡Viva! 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 Así que quiero que, por favor, hoy en la tarde vayan a la Plaza de Armas. Ahí los espero para que apoyen a Octavio Toscano. ¡Viva don Octavio! Oye, Brenda, no quisiera irme, pero... tengo que irme a chamar para hablar con mi papá. Ok. Sí. Solamente una última pregunta y nos vamos. Frase clásica de Casablanca. ¿Este es el comienzo de una bella amistad? Es el doctor de mi papá. A ver... Bueno... ¿Sí? Sí, claro, voy para allá. ¿Todo bien? Dice que le urge verme en persona para hablar. A ver... Tranquila. Tengo mucho miedo de lo que me vaya a decir. Pero no te adelantes a los hechos. Sabes que estoy contigo, ¿verdad? Te acompaño. La cuenta, por favor. Tranquila. Don Octavio, cuente con mi voto. Un aplauso para nuestro futuro alcalde. ¡Viva don Octavio! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva don Octavio! Bueno, pues yo ya me voy. Ahí los espero en la plaza de armas, ¿eh? Fernanda. Ahí estamos. Muchísimas gracias por tu hermoso tiempo. ¡Señora! ¡Viva don Octavio! ¡Viva don Octavio! ¡Viva don Octavio! ¡Ese es mi patrón! ¿Se puede saber por qué hiciste eso, Mateo? Bien sabes que Octavio es el culpable de que los precios de nuestro ganado sean tan bajos. Bueno, pero aquí su nuera nos dijo que se quería ganar en la precio de los pequeños ganaderos. Y con ese 12%, pues va por buen camino para lograrlo. Por Dios, Mateo. La que consiguió el aumento fue Fernanda. Y a él no le quedó más remedio que darlo. David Estudillo lleva tiempo dándoles consultas gratis. Es a él a quien debemos apoyar. Pues, para mí que nos conviene apoyar a don Octavio. Así que yo voy a ir a la plaza. ¿Quién viene conmigo? Levante la mano. ¿Y quién viene conmigo? Yo voy contigo. Venga. Porque aunque Octavio sea mi suegro, tanto Rafael como yo estamos apoyando a David. Eso es lo que tenemos que hacer, Mateo. Sí, gracias. Ya estoy más que listo. Mamita, ¿vas a desearme suerte? O bueno, de perdida darle un consejo para la campaña a su hijo. ¿Si quieres un consejo? Sí. Quítate esa horrible camisa y ponte una de manga larga. A mí me parece que está bien. Yo esta es la que quiero usar. No, mi amor. Es que vas a mandar un mensaje de muy poca seriedad. Esa camisa está muy folclórica. Mira, esta guayabera la llevo con orgullo. Porque quiero que la gente vea que soy accesible, ¿eh? Que todos somos iguales. Tú no eres igual que ellos. Te vas a bajar de nivel. Aunque ya tienes práctica con tu noviecita. Mira, vas a tener suerte si no va un ganadero importante. Ya, ya, ya. No exageres, no exageres, ma. No empieces. A ver, lo que sería una falta de seriedad es que no sea yo mismo, ¿eh? Además, esta camisa me gusta mucho. Justo porque me la regaló Clara, ¿eh? Tú eres su asesor. Deberías enseñarle al menos cómo vestirse, ¿no? Aconsejale cómo comportarse con el pelada Javier. No, bueno, es que tu mamá tiene toda la razón. Y lo primero que te voy a enseñar hoy es a retirarte a tiempo de la gente enardecida. ¿Nos vamos? Vámonos. Chao, mamita. Ya, suerte. Bájatela de atrás, por favor. Permiso. Ay, qué bonita está. Está linda. ¿Tienes más? Pues, no tengo trapeo. César, ¿me puedes quitar el cabello, por favor? Ándale, que no puedo usarlo a mí No, si me molesta en la cara. Así tenía mi mujer el cabello. También se lo amarraba cuando cocinaba y se veía igual de chula que tú, ¿eh? Siempre lo utilizaba suelto. Cuando termines, ayuda a Miriam con la sopa. Rosalina no se siente bien. Oye, ¿dije algo que le molestara? Si es así, te juro que ahora mismo me disculpo. No, César. Luis se va a casar con Rosalina, así que a mí no tiene por qué celarme. Mejor apúrate, antes de que llegue David con su grupo. Seguramente tendrá mucho que celebrar. Dudo que a Octavio le ganen el arranque de campaña. Bueno, voy a la bodega. Ok. ¿Segura que me veo bien? Ay, señora. Se ve usted preciosa, está preciosa, pero con ese vestido, bueno, no lo puedo creer. Ya me imagino lo que va a decir el patrón. Buenas, buenas, yo siempre corriendo, apenas me va a dar tiempo de cambiarme. Mira, señora. Mileti, a ver, Pachita, por donde llegaste. Mileti, ¿mi ropa ya tienes lista? ¿Mi ropa es la que me voy a poner? Sí, claro, ahí está atrás. Eso. Con permiso, señora. ¡Con permiso, señor! Pásale, pásale, Pachita. ¿En dónde andabas? Ayudando a tu nuera con lo de la rodeñadora y de paso, pues, juntando votos con los pequeños ganaderos. ¿Y cómo la hiciste? La verdad, pues, Fernanda fue la que me ayudó, Leti, ella los juntó a todos. Y yo, pues, ya sabes, voy a aprovechar la oportunidad. No sabes la mancuerna que ella y yo estamos haciendo, ¿eh? De miedo, de miedo. Oye, ya apúrate, termina tu duda de arreglarte, porque vamos a llegar tarde. Quiero más dinero al mes. Ahora tienes otro sueldo con tu trabajito de coordinador de campaña. No es suficiente lo que le sacas a Octavio. Supongo que te refieres a la casa para mi nieto, ¿verdad? A eso y a todo lo que tienes aquí gratis. Tú no necesitas más dinero. Por ley tengo derecho y ni me reclames, porque tú no tendrías nada si no fuera por mí. Porque efectivamente Octavio... ¿Octavio qué? Fui yo quien lo convenció de que te diera trabajo. ¡Mentira! A ti te parecía indigno que trabajara para él, ¿recuerdas? Octavio me dio la oportunidad, pero yo respondo con mi trabajo y lealtad. Cosas de las que tú no sabes nada. Ridículo. Sé que discutiste con Rigoberto. Seguro quiere reclamar a su hijo así que ve pensando cómo vas a salvar a Isabela de esta. Pa, me quedé más tiempo en México para acompañar a Brenda. Oye, ¿cómo te fue con el consejo? Por ahora logré que el contrato se mantenga hasta que termine la vigencia. Ya lucharemos después para la renovación. A ver, Rafael, tienes que insistir con Brenda para que ese contrato se extienda. No, ella no tiene ningún problema. El consejo votó y decidieron esperar a que el señor Subaji recupere la conciencia. Bueno, pero para que Alberto se recupere, pues, falta mucho. No, no, no creo. Estoy aquí con Brenda en el hospital y está llorando de emoción. ¿Y por qué? Por fin se le desinflamó el cerebro a su padre. Los doctores lo despertarán mañana del coma inducido. Habería 2 Ardenas Gracias.